¿Me vas a decir que si ves 10 euros en el suelo no los vas a coger? Pues yo, tío, yo sería de los que me encuentro una cartera de 200 euros con 200 euros dentro y yo solo me cojo 5 euros para cenar, tranquilamente, me cena un y que va y le llevo los 295 euros a la palma, tío, a la policía y que se lo queden, ¿sabes? O sea, es que soy un pringao, es que es lo que dice, soy un tonto ¿Qué pasa familia? Estamos aquí en un vídeo diferente podríamos decir una segunda parte del vídeo anterior de Javi que está ahí, hola Javi Hostia, que se me ve Te jodes A través del vídeo de las oportunidades, de hacer lo que te gusta pues quería hablar desde un punto de vista académico ya que Javi no tiene esa posibilidad, no puede porque es youtuber por eso habla de Youtube Yo hablo desde un punto de vista académico Realmente, desde ese punto de vista Javi tiene mucha razón O sea, hablando en general tienes que hacer lo que te gusta tenéis que hacer lo que os gusta O sea, que nada ni nadie ningún profesor, nadie os impida que aunque os digan que no valéis si os gusta, tenéis que hacerlo porque realmente yo conozco gente que le ha pasado que le han dicho, no vales para esto y luego, pum, en la carrera y yo siempre he amado la física la física me ha flipado desde cuarto de la ESO estoy en segundo de carrera de matemáticas y por no ser constante por no ser constante me arrepiento muchas veces de no ser constante en bachillerato no me saqué mejores notas fui muy conformista y pum, batacazo me di el batacazo, no entré en física la vida me dio una oportunidad entré en matemáticas por segunda o tercera lista y el primer año me toqué los huevos no fui nada constante soy así, es mi personalidad creo no soy nada constante y en verano ese mismo verano que suspendí nueve asignaturas mis padres me dijeron te vamos a dar otra oportunidad es mucho dinero es mucho dinero una carrera no tenéis que desaprovecharlo y y me dieron otra oportunidad y yo ese verano con Javi con, sí, con Javi descubrí un mundo un mundo nuevo un mundo el mercado en la bolsa nos introducimos un poco fuimos a una charla de eso de bolsa nos introducimos en ese mundo y me flipó la verdad es que me flipó y durante el siguiente año que ha sido este lo he ido descubriendo más y más y más y me han encantado el mundo de la empresa el mundo de yo tengo la facilidad de que mi padre tiene una empresa y me he interesado mucho más en ello y la vida me ha dado esa oportunidad de de descubrir ese mundo que realmente es lo que me gusta o sea he descubierto que ese mundo el mundo de las empresas es el que me gusta y el año que viene seguramente al 99% a la AD y es lo más importante para sacarte cualquier carrera ya sea magisterio porque magisterio es muy repudiada por así decirlo muy apartada en magisterio también tienes que ser constante en turismo tienes que ser constante en dade tienes que ser constante en decrim en matemáticas en física en en cualquier carrera en derecho tienes que ser constante y encima si haces lo que te gusta te la vas a sacar con gusto pero siempre siendo constante nunca te lo puedes dejar porque si no una carrera no te lo sacas no te lo sacas y a mi el año que viene desde mi punto de vista se me abre un mundo de oportunidades haciendo lo que me gusta y tengo que cogerlas y las voy a coger y eso es lo que quiero transmitiros en este vídeo que tenéis que coger todas las oportunidades que os ofrezca la vida porque son muchísimas hasta la más mínima puede haceros un mundo puede abriros un mundo gigantesco el el hablar con una persona el entrarle a una persona totalmente desconocida te puede abrir un mundo nuevo de de gente de oportunidades de de culturas de de todo de saber de sapiencia sapiencia dios mío porque soy tan gilipollas sapiencia un mundo nuevo cada cada oportunidad es un mundo nuevo tanto en youtube haciendo lo que te gusta sacando nuevos juegos ya puso javi los ejemplos haciendo vídeos que que sales contento de esos vídeos que sales con mucha ilusión para que lo vea mucha gente y sientan la misma felicidad que siente él al ver ese vídeo al contaros mi vida en realidad pero que quiero que lo generalicéis y y lo apliquéis a vosotros mismos también tengo que decir que no todas las oportunidades salen como uno quiere pero como por ejemplo la carrera como por ejemplo yo ¿sabes? no me salió bien pero por mi culpa también fue mi culpa pero no me salió he conocido eso sí no me arrepiento de nada no me arrepiento de haber pagado lo que he pagado porque los dos años he conocido gente espectacular gente que me voy a me voy a llevar para toda la vida y y no me arrepiento para nada y aunque me pase de carrera voy a conocer más gente y la gente de antes también la voy a tener ahí quedaros con que tenéis que coger todas las oportunidades y pase lo que pase vais a aprender siempre o sea de cada cosa de cada momento cada acción vais a aprender y os va a hacer más sabios vamos a ver si os ofrecen coca tío no o sea eso no es una oportunidad eso no es una oportunidad eso es una trampa de ratones exacto o sea hay que tener cabeza bueno para concluir el vídeo familia coged todas las oportunidades que podáis y y os harán personas más grandes y más fuertes para afrontar la vida y os llenarán de sabiduría ya está Javi si quieres despedir el vídeo no os quedéis quietos y siempre coged las oportunidades os recomiendo os hará llegar lejos os recomiendo un canal muy bueno euch oler 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 tengo una noticia que daros impresionante pero en el siguiente vídeo no 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 si próximamente vamos a abrir un nuevo canal ya seguiremos informando va a ayudar a mucha gente va a ayudar a mucha gente y va al hilo de las oportunidades va al hilo de las oportunidades muy al hilo hostia que no me cedé venga familia chao venga chao hasta luego chao chao que me encanta tío grabarme a mi mismo chao